¿Por qué algunas personas lastiman tanto? Estás en un momento feliz, amigado con la vida y de pronto alguien rompe la felicidad. ¿Cuesta entender la maldad, la crueldad? ¿Por qué razón hay gente que lastima deliberadamente? ¿Por qué nos hacen sufrir? Cuando nos hieren, además del dolor, sentimos una profunda injusticia. No entendemos por qué alguien que nos ama nos puede tratar tan mal. ¿Por qué nos lastimamos tanto? ¿Por qué la persona que más debería quererte es ese estúpido enemigo? Todo el mundo lástima. ¿Pero por qué? ¿Por qué será? Lo demostremos o no, hay gestos, palabras y silencios que nos hieren profundamente. La gente es egoísta. Piensan en sí mismos y lástiman a los demás. Pero duele más cuando el golpe viene de un ser querido. ¿Por qué nos lastimamos así? Es como si el hecho de sufrir por alguien fuera la medida de cuánto lo amamos. Y a veces algunos hasta se sienten bien al vernos sufriendo por ellos. Eso los hace sentir... ...amados. ¿Pero por qué? ¿Por qué son así, esponja? Es... ...horrible. Es como si la persona que más amás fuera tu peor enemigo. ¿Qué? ¿Qué es así? La persona que más debería cuidarte, amarte, mimarte... ...es la que más te lastima. La persona que más debería amarte sos vos misma. Es más fácil buscar al enemigo afuera. Pero a veces el peor enemigo no está tan lejos. Está mucho más cerca. A veces, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!